Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. El siguiente micro es una producción nacional independiente de Rafael Nieves, bajo el número 26,588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Efectivamente, este es el espacio del emprendimiento, el espacio de la innovación. Por eso, es muy importante que visiten nuestras redes sociales, arroba Gerencia para Todos, en Twitter e Instagram. Y ahí van a tener infografías relativas al tema de la aplicación, de la tecnología en nuestros emprendimientos, para ser más eficaces. Queremos agradecer, por cierto, también a la librería Tecniciencia, que nos remite libros interesantísimos sobre el tema de la tecnología. Por eso, les invitamos a visitar esta interesante librería. Muchísimas gracias por la cortesía de enviarnos sus libros. Miren, a propósito de la tecnología, muchas personas nos han escrito también a nuestro email, arroba Gerencia para Todos ya, indicándonos que no es tan fuerte la penetración de la web en la vida de todos los venezolanos, específicamente. Y quiero decirles que eso no es así. Miren, la posesión de teléfonos móviles en Venezuela es altísima. Esta oportunidad no va a hablar de estadísticas para aprovechar el tiempo al máximo. En los hogares, bastante considerable, pero las personas que no tienen, de repente, la posibilidad de tener internet en sus hogares o de utilizarlo adecuadamente, de utilizar el internet adecuadamente a través de sus teléfonos, visitan muchísimos Cyber Café, Infocentros. Y también, muchas personas, a través de los teléfonos celulares, digo esto a las personas que no tienen mucha habilidad para navegar, otras personas, a través de las redes, les remiten muchísima información a través de los teléfonos. O sea, el intercambio de información a través de la telefonía celular, de los teléfonos inteligentes, es altísimo. Y el tiempo que las personas dedican a estar conectados es cada vez más alto. Por eso es tan importante estar en la web. Inclusive, este programa que se transmite por esta emisora también está en la web. Usted también puede escucharlo en la web. Y si no lo escuchó, puede visitar nuestra página en YouTube, Gerencia para Todos en YouTube, y revisar los programas anteriores y remitir estos programas a otros amigos. Por eso es tan importante estar en las redes. Porque ofrece también la posibilidad de informarnos de manera sincrónica o asincrónica. Es decir, en tiempos diferentes, horarios diferentes, podemos intercambiar información. Por eso es tan importante que en tu emprendimiento, en tu máquina financiera, incluyas el uso de Internet para aumentar la tasa de éxito de tu emprendimiento, de tu máquina financiera. Esto es Gerencia para Todos. Gana autonomía y productividad. Conéctate a gerenciaparatodos.com Prensa, web, radio y televisión. Síguenos en arroba gerenciaparatodos.com Prensa, web, radio y televisión. AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja.